A ver, vamos con Salomón, entonces, candidato, ¿cómo está? Muy buenos días, Salomón Jara. Muy buenos días, Santiago, muy buenos días. Pues estamos ya en el último tramo de la campaña, 15 días, 20 días, perdón, 18 días aproximadamente los que restan de esta campaña. ¿Cuál es la evaluación hasta el momento? Muchas gracias, Santiago, muy buenos días a todo tu auditorio por permitirme estar con ustedes. Sí, estamos ya unos días de que termine la campaña, he estado recorriendo Oaxaca, llevamos 43 días de campaña. Estoy visitando en esos 43 días 158 municipios, lo he hecho por tierra, lo he hecho por los caminos de Oaxaca. Ustedes saben que en Oaxaca están muy mal los caminos. Soy el único candidato que lo hace por tierra, todos los demás lo hacen por aire, allá en el cielo, a través del helicóptero. Y pues, ustedes saben que allá arriba no hay baches, no hay topes, no se ve la realidad de Oaxaca. En cambio, aquí por tierra se ve la pobreza, se ve la marginación, se ve el abandono que hay en Oaxaca. Por eso yo puedo presumir que conozco la realidad de Oaxaca, aparte de que he visitado los 570 municipios, he caminado en los 570 municipios y conozco esa situación que atraviesa nuestro estado. Y pues, la realidad es muy lamentable que en Oaxaca vivamos en una pobreza habiendo de todo, ¿no? Entonces, estamos muy bien en todos los municipios que estamos visitando, Santiago. Salomón, pues viene este fin de semana, el viernes otra vez, el segundo debate. ¿Va a participar? Efectivamente vamos a participar, vamos a informarle al público y al pueblo de México, de Oaxaca, de las comunidades, de las regiones, sobre nuestras propuestas, nuestro proyecto de Morena. Y también decir lo mismo que siempre hemos comentado, que tanto José Antonio Estefan Garbias como el señor Alejandro Mirad, dos candidatos del PRI, son lo mismo. Son lo mismo los dos, porque los dos son del PRI, aunque hoy el señor José Antonio Estefan Garbias esté vestido de amarillo y de azul. Estos son amarillo y azul y ellos están queriendo, pues, ser y querer decir que son diferentes. Entonces, no, no, no nos confundamos. No podemos creerle a los que siempre nos han empobrecido, a los que nos han dejado en la miseria y a los que han dejado en Oaxaca en la marginación. No podemos creerle al señor Alejandro Mirad. Su papá, su papá, su papá no hizo nada cuando fue gobernador, lo único que hizo fue adquirir seis propiedades allá en Estados Unidos. Y pues nadie le puede creer porque este señor no ha trabajado en el campo, no ha sido productor de café, no ha sido productor de maíz o ha sido cañero. Al contrario, él lo que hizo fue apropiarse de los recursos públicos y comprarte casas. Es lo mismo que quiere hacer el señor Alejandro Mirad, que no nació en Oaxaca, que no había vivido en Oaxaca, que no estudiaba en Oaxaca, que no conoce las calles de Oaxaca. Cuando le preguntan cómo se llama la fuente que se encuentra allá en las ocho regiones, él dice que es la fuente de las cinco regiones. Imagínense, se está robando tres regiones desde ahorita. ¿Qué hará si el pueblo lo permite ya la gobernatura? Que por cierto no lo va a hacer, pero es un inicio de mala actividad que tenía él. Y lo mismo José Antonio Estefan García, ustedes saben que ha estado más de 20 años en el poder, ha estado con Ulises Ruiz y con Diego Carvasco en las secretarías. Y pues no es confiable, es lo mismo. Por eso Morena es el único partido que puede salvar a Oaxaca de la pobreza, de la marginación, del abandono. Mira cómo está la situación del empleo en Oaxaca. Hay desempleo, no hay trabajo, no hay seguridad y es un grave problema que han hecho los gobiernos corruptos del PRI, del PAN y ahora del PRD. Pues Salomón, aquí dijo usted que algo estaba pasando con el IEPCO, que algo estaba, he visto algunas declaraciones en ese sentido. ¿Cómo está, cómo ve la autoridad electoral ya unos días de la jornada? Bueno, la autoridad electoral no es confiable. No se puede decir que va a haber una elección muy transparente, muy, sobre todo con toda la autonomía y sin que le meta mano el PRI. Mira lo que hicieron en el IEPCO, nada hace con respecto a las bodegas que tiene tanto el PRI como el PAN y el PRD. Se han encontrado las bodegas llenas de despensas, de refrigerador, de estufas al PRI. Lo mismo tiene el PRD, bodegas de tenis aquí en Ocotlán, Valles Centrales, en Oaxaca, en Pinoteta Nacional. Y allá en Lomba Bonita ya tiene sus bodegas de despensas. ¿Y qué ha hecho la autoridad electoral? Nada. No hace nada. Se hace de los ojos ciegos, oídos sordos. No hace nada la autoridad electoral. ¿Qué confianza pudo tener la autoridad electoral cuando no sanciona esto? Y cuando tampoco sanciona los gastos de campaña exagerados que han hecho tanto el PRI como el PRD y el PAN? Pues Salomón Jara, le agradezco mucho que platiquemos con usted estos minutos. Vamos a estar atentos a lo que resta ya de la campaña y, por supuesto, de la jornada electoral. ¿Algo más? Muchas gracias, Santiago. Mandarles un saludo a todos los amigos y amigas de aquí de Radio Escuchas. Y, pues, también los televidentes que, de una u otra manera, están atentos a este noticiero tan importante en la región de la Cuenca. Decirte que vamos a trabajar intensamente. Que Salomón Jara les va a cumplir porque vengo de abajo, porque, aparte de que tengo un origen zapoteco, orgullosamente oaxaqueño, vamos a cumplir cabalmente con todo, a trabajar con sus pueblos que tanto necesitan. Y eso es lo que, pues, puedo decirle a mis paisanos, amigos, hermanos de la Cuenca del Papalota. Muchas gracias. Gracias, Salomón Jara, candidato de Morena al gobierno del Estado. Bueno, son las ocho de la mañana con treinta y cinco minutos, ocho con treinta y cinco. Y, bueno, vamos ahora a las actividades de los demás candidatos al gobierno de Oaxaca.